¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo Ubisoft ha confirmado ya por fin el Elite de Ace Que vamos a tenerlo dentro de bastante, bastante poco ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues básicamente por lo que estáis viendo en pantalla Hace cuestión de una hora como mucho Ubisoft R6 ha puesto en Twitter Pues este pequeño mensaje, ¿no? Con esta imagen hablando un poquito sobre Ace ¿Y por qué digo que se ha confirmado el Elite de Ace? Bueno, ya sabéis cómo funciona Ubisoft Que siempre cuando van a lanzar algo o a anunciar algo Al día siguiente o dentro de muy poquito tiempo suelen lanzarlo Y aparte, sí, que es el Elite de Ace por esta imagen de aquí Hace unas semanas, casi un mes prácticamente Subimos en el canal una filtración Donde podíamos ver el Elite de Ace Cómo iba a ser con la animación y todo dentro del juego Y bueno, sí que es el Elite de Ace básicamente por su boina Por la boina que tiene color azul tan significante Y tan guapa, la verdad Y ya con este mensaje pues nos confirman De que acabará llegando Y dentro de bastante, bastante poco Porque como viene dicho Ubisoft Siempre cuando pone acertijos, cosas por Twitter Ya sea de eventos, personajes Es porque queda bastante, bastante poco para que salga Y como digo, muy posiblemente Si no es mañana, será esta semana Tengamos el Elite de Ace en el juego Si no habéis visto el Elite de Ace dentro del juego Como es, lo tendréis abajo en la descripción Y ahora mismo saliendo en pantalla De hecho, ahora mismo estoy viendo Que una persona les ha contestado Como que estaba muy emocionado Y el propio Itlesis le dice Nos vemos mañana Pues entonces prácticamente esto Está confirmado de manera oficial De que el Elite de Ace, amigos y amigas Llegará el día de mañana Así que bueno, ya lo tenéis por aquí Ya sabéis cómo es el Elite Y por supuesto mañana si sale tendréis un vídeo Enseñándolo en el juego Ya sea con su animación, sonido, etcétera, etcétera También dando mi punto de vista Si merece la pena o no Como siempre hago Así que chavales Un placer como siempre Ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece muchísimo Ahora os voy a dejar con una partida de 9-20 Que jugamos ayer en directo Que está bastante, bastante guapo Así que chavales No me entretengo más Y ya os dejo Directamente con la partida Chao, chao Estamos encantados de estar aquí con vosotros Para ver esta increíble competición Pero recordad, chicos y chicas Aquí no basta con captura Siento que la tarjeta de montaña parece un niño feliz No me lo fijaba Así es No hay nada por la mañana Como el aire fresco Y un buen pelotazo de nieve Más le vale a los equipos No perder Pero bajo, eh Sí, yo también Pero bajo, eh Sí, yo también Una aquí, pues mira, uno para abajo justo Vale, hay un aquí Muerto Este tiene que morir ya Muerto Vale, vale, explicó Tico, me traje, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer de vida? Pabla Cien por cien Eh, coge la secundaria Coge la secundaria Coge la secundaria Vale La pillo, eh 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 Coge la secundaria Coge la secundaria Vale, coge la secundaria Vale, conmigo Vale, han volado, han volado Me matan Me matan Le pegaba Pero que venía Otro de tarde Vox Ahora el pavo Eso no me estoy de manía Ya A ver, dale Con el moca, tengo Pero Coño, coño Ey, ey Que va porque se esconde Siempre, bro No, no, no Y a mí se me ha puesto delante El perro, bro No, me lo voy a creer Hemos muerto todos, tío Entra por derecha La montaña, eh Sí Y más gente Saco la secundaria Yo del tiri ya Este es el típico evento Que juegas un día de burro Ayúdame, ayúdame Sí, sí, sí Muerto ese Muerto otro Vamos Venga, defendemos Está bien, eh Disparando no sé dónde, eh Las has tocado Las viene, eh Exacto Muerta, vamos Se va aguantando aquí Otra derecha ¿Con quién te está pegando, Melo? Uno ahí Hay que caer a la puta Vale, sí, sí Al fondo Sí, hay dos al fondo, eh El montaño hice El montaño hice A uno de vida Ah, que tenía la mierda esa, tú Eh, montaña derecha, eh Lo coge Muerto Vamos Me falla muchísimo Marica, es que siempre me caen tres, bro Ahí tenemos Entra, entra por derecha Ojo Muerto, muerto La montaña está bien, ¿verdad? Vale, izquierda Eso es No, no, está muerto En principio ¿Otro más? Ahí toma Eso es Muerto Vale, buena, buena Menos más Vaya, va a ir Sí Sí Le he pegado Voy a aguantar un poquito, ¿vale? Gente, no me la voy a doler ¿Vale? Mira, mira, otra es mía Me cago en su muerte, tío ¡Muere! ¡Muere! Toma, muere, hijo de puta ¡Me dejo puta! ¡Cúbrame, perro! ¡Te cobro, te cobro, te cobro! ¡Te cobro, te cobro, te cobro! ¡One speed, one speed, one speed! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Vamos, vamos! Me cago en su muerte Vale, aguanta, aguanta No, la han devuelto, bro ¡Oh, hijos de puta! A mí tengo ganas de pegarle a la mesa, tío ¿Puedo? Ahora que me voy a estar puedo reventarla si quiero, ¿eh? ¿Sí o qué? Un poco, sí, nada, pero yo no sé hacer eso ¿Por qué es guay si este no pega al gilipollas del este, tío? Que lo tiene delante ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué tensión! ¡Vamos, vamos, hijos de puta! ¿Cuántos han muerto? Tres, a tope Vale, vamos, puseamos, puseamos derecha Eso es ¡Puta madre! ¡Me cago en su muerte! ¡Nuestro punto, nuestro punto! ¿Cómo? ¡Vale, vamos, vamos, nuestro punto, tú! ¡Coño, este... Te lo juro que estoy que le quiebro la cara a quien va a... ¿Muerto? No lo han metido gratis, Rubén No lo han metido gratis El traje ¡Bro, el Black Bear por derecha, tío! O sea, en un alfapark te puede salir tarjetas Sí, ha metido tarjetas en los alfapark Bueno, para hacer un poquito de relleno Ya tú sabes Vale, espero que muera gente y me meto, ¿eh? Sí, muchos, muchos, muchos Arriba del puente, bro Vale, hay mucha gente del puente No, pero es que no hace nada Nuestro equipo no hace nada, bro Este muerto es una mierda, bro Viene un montaña, bro Viene un montaña ¡Comeo el montaña, eh! ¡Buena! ¡Buena! ¡Uy, me cago! ¡Puta madre! ¡Uno le quedaba a tú! Vamos Avanzo, ¿eh? No, eh, vuélvete, vuélvete, vuélvete ¿Vale? Vuélvete, vuélvete, vuélvete Vale, vale Espera que estemos subiendo mucho Sí, sí, vale, vale Vale, yo creo que nos hacemos Ahí no a la izquierda, ahí no a la izquierda Vale, entro por abajo derecha Entro por abajo derecha Izquierda se meten, izquierda se meten Entro por abajo derecha, estoy solo, ¿eh? Mientras es tuyo, Pablo Vale, se van a meter dos por izquierda Intento parar yo ¿Vale? ¿Nada? Conmigo, conmigo, con Pablo, conmigo ¿Vale? Muero, muero, muero Muero, muero Conmigo, bro Nah, estamos solos, tío Me han hecho un bugaje, bro Me lo he golpeado, ¿por qué? No Va, va Nah, se le ha... Me apetece gritar, tío Vale, lo hemos pillado ¿Qué? ¿Uno por aquí? ¿Qué? No, no Ah, mer... Es que... Cinco segundos Nada, ¿eh? No, overtime, tú No conmigo Ah, derecha se mete ¡Ah! ¡En el medio, bro! Igual los sobresalientes son muy caros Si lo quieres comprar con fama Es algo que puedes conseguir gratuitamente ¿Qué más quieres? ¿Sabes? Bueno, buena Quien pava otros pedes conseguir gratis Muerto ese, eso es Buena defensa Chavales, vamos, vamos Vamos ahora a avanzar Vamos ahora a avanzar Mira, que le estoy picando cabezazos, tío Otro más, otro más Avanzo, ¿eh? Avanzo Estoy avanzando Vale, vale, no te lo ocupe Vale, aquí aguantamos, ¿eh? De hecho, me puedo callar yo solo, si queréis, ¿eh? Ah, pues me acabo de matar Estoy avanzando, ¿eh? Ah, que está tirando por tirar Vale, entonces yo estoy tirando por tirar ¿He pillado la bandera o no? Me mata Uy, se viene partida larga Sí, tío Ah, tontito, venga, volá ¿Han pillado la bandera? No, no, no Vale, bueno Aquí no pilla nadie, nada Aquí esto está... Aquí se no se cae nadie Venga, haz aquí una pentakil, tú ¿What? Eso es, el bla, pero... Viene agua, quema Pero no avance solo, quema, tío Porque si yo no revienta Uno puñeando por izquierda, ¿eh? Bueno Qué buena pinta, ¿eh? Bueno, es que también es que estamos desnudando en ningún sentido Uno puñeando derecha, uno puñeando derecha, entra de abajo Entra de abajo Una bola, dos bolas, tres bolas La de vuelvo Es que el blanco era el fondo Ese blanco tiene que morir Se va, entra Vale Una bola La de sal fondo, otra derecha, otra derecha Muerto derecha Puente, 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 montaña, uno de vida Puente, puente, uno de vida Vale, otra derecha, otra derecha Estamos en el grillo aquí esperando tú Vaya, vaya más sangre Entra, entra uno para abajo Ah, no, es el que más vale No, no, no No, estamos haciendo todo lo mismo Pero hay que posear Tampoco te quedes ahí Si no hay nadie Mira, es que no hay idea ahora Te ayudo Me ha muerto uno Ahí vamos Mataste, mataste Una bola me ha matado, ¿eh? No, tío, no se han matado todos Buena jugada de la nevada azul La nevada azul pierde la bandera Que venga un médico Eh Bueno Entra, ¿eh? Voy para allá, ¿eh? Ah, literalmente aparece el spawn Tú, voy para allá Pues me voy, voy, voy Tú, muerto, café Ahí va, no me lo voy a querer En serio Qué falso No te vas a contar Vaya, seguramente Vamos Entra, entra Han pillado bandera Han pillado bandera Muerto ese, muerto, muerto, muerto Buena, buena, buena Ojo que entra, ojo que entra Están entrando El montaño entrando, ¿eh? Reviento tipo puta con el clavo Revienta el monitor Coño, me cago, tío Vamos que están entrando, chavales Va Buena Vale Me ha quedado un segundo yo escondido No hay que pasar este Pero, literalmente me están Hintiendo el culo Vale, voy, ¿eh? Voy a pillarlos, ¿eh? Bueno, vienen detrás de mí, bro Está solo, pero Está solo, literalmente Da igual, estoy capturando Muy, muy, muy bien Tío, no me dan velocidad Vuelvelo, ¿eh? Te ayudo, ¿eh? Te ayudo Vale, voy a la derecha, ¿eh? Vale, vale Pues estás donde está todo el mundo Voy por abajo, voy por abajo Vale Vale, están todos en la derecha Están todos en la derecha Vale, voy a la boca Nah, tío No, bro Y la bandera, ¿qué, tío? Joder Vamos, ¿qué más? Métale la Stump Bueno, bueno Pues lo que te he dicho ¿En serio? Se ha tenido que ir un Oroiski Y la ha tenido que coger Métale la Stump Métale la Stump Métale la Stump